FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas y lluviosas tardes, por lo menos durante buena parte del día. Bueno, se fue la niña, ¿no? Esta niña que nos tuvo tan a maltraer durante tres años. Uno ve el satélite y ve los radares y, bueno, se ve que cambió todo, ¿no? La dirección de los vientos, todo este aire seco que no dejaba llover, que entraba desde el centro del Pacífico. Ahora todo se normalizó y tenemos estas lluvias por suerte. Tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, que haya humedad para el invierno, que se puedan sembrar pasturas. Parece un programa meteorológico este, ¿no? Pero es así. La gran mayoría de la gente que son protagonistas del deporte motor en el centro de la República tienen que ver con el campo o tienen campos tan relacionados con las actividades agropecuarias. O por lo menos la gente dice, bueno, ya no hace tanto más calor, ¿no? La temperatura bajó 10, 12, 15 grados, depende de los lugares y sigue lloviendo. Donde la temperatura no bajas en el turismo de carretera. A la vuelta de Ponce de León se suman un montón de pilotos que están volviendo, algunos que se bajan. El turismo nacional que sigue en plena efervescencia confirmó la carrera de Paraná, pero le faltan algunas otras cosas todavía de las cuales vamos a estar hablando en el día de hoy. También les dijimos ayer todo lo que se viene para este fin de semana para la MotoGP en Portimao. Comienza un campeonato que tendrá todas las carreras con carrera sprint. ¿Por qué? Porque habían perdido muchísimos espectadores televisivamente y también en los circuitos. Había comenzado a perder la categoría MotoGP bastante de la mano del World Railway Car y de este avance que tiene la Fórmula 1 a nivel marketing, difusión y la lucha Hamilton-Bartappen de estos últimos años. Y especialmente desde que la gente de Estados Unidos de Liberty Media maneja la categoría luego que se la compró a Bernie Eccleston. Entonces, MotoGP hizo una gran encuesta a nivel mundial. Votaron el primer día más de 100.000 fanáticos de la MotoGP. La mayoría les pidió un cambio. Dice, hagan algo distinto. Hagan esto, por ejemplo, de la carrera sprint del día sábado. Y no solamente andar todo el viernes, todo el sábado, domingo a la mañana para tener media hora de carrera solamente el día domingo, al mediodía tarde, depende del lugar del mundo donde se corre. Entonces, la MotoGP cambió y habrá carrera sprint, como va a ser en el mediodía de este sábado en Algarve, en Portugal, y después a las 10 de la mañana del domingo, la carrera en sí. Y tenemos notas. Hoy vamos a escuchar a tres pilotos de nuestra región de gran trabajo el pasado fin de semana. El ganador de la fórmula bullense, el piloto de Vicuña Maquena, Gondra Padre, Esteban Gondra, que nos cuenta cómo estaba, si estaba o no estaba para ganar y cómo se dieron las cosas para que gane la carrera. Ahora, también lo vamos a escuchar a el pibe de Bulnes, a Estefano Berardo, que ascendió de categoría y logró un gran tercer puesto en la competencia del cárcel sobre asfalto en Río Cuarto. Y también vamos a estar hablando con más protagonistas de las categorías que corrieron en el Gustavo Longo de Serrano, en este caso con el ganador de la categoría de la clase A, de la clase A 1400, como es ahora, ¿cierto? Ya dejaron de ser 8.50, el de Coronel Moldes, Gabriel Dotti, que nos cuenta de su actuación de otro auto del equipo, como es el de Fede Boasso, el piloto de San Pacho, que ganó en la categoría de los FIA 128, para ser simple, Turismo Pista Clase 1, y la actualidad de todo el equipo, ya que atienden varios autos más. Bueno, hay mucho para hablar, mucho para contarles, la reunión de la gente de Paraná con la gente de Turismo Nacional de la mano de Joel Borgobelo para confirmar para abril la fecha del Turismo Nacional, que en algún momento estaba para Bahía Blanca, que se pensó que podía ser en Olavarría. Bueno, hay muchas, muchas cosas para hablar después de la primera pausa. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Comenzamos con las notas para el día de hoy. Escuchamos al de Vicuña Maquena, a Esteban Gondra, que ganó el domingo con su preparación propia en la Fórmula Bulnense en la localidad de Serrano. Segunda generación de las tres familias, de las tres generaciones, perdón, de la familia Gondra, corriendo en la Fórmula Bulnense. Comenzó Papá Juan hace muchos años, siguió yendo a las carreras después de retirarse, se lo llevó la pandemia sobre el final. Después Esteban, piloto y preparador que va rapidísimo. Y Bautista, que es el actual campeón de la categoría. Lo escuchamos al del medio de los tres Gondra, que en algún momento corren y corrieron en la Fórmula Bulnense. ¡Derrapando! Esteban Gondra, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a Derrapando. Felicitaciones por el fin de semana, que siempre es bueno para ustedes. Pero bueno, te trajiste un triunfo, siempre o casi siempre gana alguien de tu equipo, pero en este caso ganaste vos, como piloto y por supuesto también como preparador. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, es así, pero como siempre digo, es mucho trabajo. No íbamos a estar participando de esta carrera y bueno, por cuestiones de tiempo, estamos trabajando bastante y bueno, decidimos en último momento ir. Te digo mal, el sábado a las 7 de la tarde, por ahí lo pusimos en marcha al blanco y bueno, el auto había quedado andando bien, pero bueno, no se pudo hacer mucho. Solamente controlaba válvula y controlaba el distribuidor que tuviera todo normal, el carburador que tuviera limpio y bueno, lo probamos en la ruta, 3 tiradas, funcionó y así fuimos. Y bueno, los otros chicos, lamentablemente hemos estado complicados con los chasis, pero a nivel motor funcionan todos bien, entonces eso me deja muy tranquilo. Acabas de decirme algo con lo de los chasis, ¿no? Que bueno, que la gente decía, le llamaba la atención lo de Nico, que por ahí, habiendo sido campeón hace un año atrás, no funcionó correctamente. Alguien me decía, raro en Bauti, ¿no? Que también está siempre prendido adelante. Pero bueno, creo que la pista estaba dura, se engomó, se puso como se pone por allí una pista de karting y eso seguramente requiere otro trabajo en el chasis, pero al tuyo le cayó bien. Sí, es así, es así como vos decís. Somos conscientes también que, porque yo también armo 221, somos conscientes que en ese sentido estamos con diferencia de motor, digamos, porque más que todo, ¿no? Tanto en los HP, sí en los torques. Entonces, bueno, imaginate que un 221 tiene 30 de torque, más o menos, 30, 31, según como estén, y nosotros tenemos 26, 27 de toda furia, y bueno, eso hace que, indudablemente, que el 221 te permita salir mucho más de abajo y el 188 ya está muy jugado, porque tiene muchos años ya experimentado esto y bueno, hay que trabajar mucho más en los chasis, te requieren muchísimo más por intentar seguir a los chicos. Por ejemplo, el de Flavio, es un auto que funciona muy bien, creo que era el auto a ganar, si no se equivocaba, pero bueno, hay que trabajar, el reglamento está hecho así. Si vos me preguntas a mí, los 221 tienen muy poco desarrollo, a medida que vayan teniendo más desarrollo van a ser más fuertes y van a ser cada vez más complicados ganables. Pero bueno, están jugadas las cartas y bueno, tenemos la decisión, o cambiamos el motor, ponemos un motor más grande, o bueno, seguimos trabajando. En este caso, hemos tomado la decisión de seguir con el 188, siguiendo trabajando lo que podamos, le vamos buscando más las vueltas en lo que podemos, pero bueno, ahora se vio reflejado lo que uno pensaba, digamos que los 221 trabajando, los motores grandes van a ser indudablemente más fuertes que los 188. El único que andaba era el mío y los otros chicos, bueno, estaban complicadísimos con los chasis. Entonces, bueno, eso ya lo estamos viendo, que va a ir pasando, a medida que vayan pasando carrera, cada vez va a ser peor, así que hay que trabajar el doble para intentar estar en la pelea, pero no va a ser fácil, con los motores estos no va a ser fácil poder mantenerlo, digamos. Seguramente hay una carrera, los vamos a caer, otra carrera vamos a ir peleando, pero no creo que sea fácil, porque los chicos que tienen motores grandes, bueno, como todos, todos trabajan y bueno, saben que ellos tienen la potencia, entonces se aprovecha mucho mejor. Bueno, dijiste algo muy cierto, ¿no? Si no se equivoca, el auto va a tirar el de Flavio y lo marcó, ¿no? Durante la final, inclusive, bueno, durante todo el día. Tu hijo Bautista me había dicho el año pasado que ustedes estaban trabajando en un 221. ¿Tanés algún 221 ya corriendo puesto en algún auto aquí en la Bullense o en otro lado? Y si es en la Bullense, ¿el auto de quién es? No, 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 lo tenemos puesto en otro lado, pero bueno, hemos tenido la posibilidad, el motor lo tenemos en otra categoría, pero bueno, hemos hecho la prueba con la tapa de cilindro y bueno, ya hemos sacado las dudas que teníamos y indudablemente que es eso, la potencia es eso. Pero bueno, es parte del juego, yo creo que la categoría está bien hasta ahora, pero bueno, indudablemente que los 188 le va a costar, estamos exigiendo todo, todo, todo para intentar seguirlo. Bueno, se vio claramente Flavio en la primera vuelta, yo con un chasis muy bueno y Flavio en la primera vuelta ya me hubiera sacado, no sé, 4 o 5 autos. Si no se hubiera confundido, seguramente el auto a vencer y me hubiera sacado más porque yo ya venía exigido todo. Y bueno, indudablemente que eso lo hace la aceleración que tienen de abajo, los permite acomodarlo, doblar un poco más lento y al momento de acelerar, bueno, los 30 kilos, 29, 30 o 31 que puedan llegar a tener, según donde tengan los torques, te hacen la diferencia. Pero bueno, es así, seguiremos trabajando. Indudablemente que en algún momento de esto estaremos poniendo un 221 en la bus lense, pero por ahora seguiremos con 188 trabajando. Vamos a ver, bueno, el tema de por qué no funcionaban también los chicos, el tema del chasis, que bueno, lamentablemente Bautita no funcionó tan mal, pero bueno, los otros chicos sí. Bueno, trabajar sobre eso. Pero bueno, fue linda carrera, fue entretenida, me hubiera gustado, indudablemente que no me gustó que Flavio se fuera, porque aparte que lo considero un muy buen chico, me hubiera gustado que hubiera, bueno, si la tenía que ganar, que la ganara. Y si no, bueno, ver al cansancio, ver quién los dos se cansaba un poco más, o mejor teníamos la chance, si él se cansaba, de pelearlo y correr la mano a mano en la carrera, ver quién la podía ganar. Te vuelvo a repetir, no me gusta, nunca me gustó que se pare un auto y ganarle porque haga un trompo. A mí no me gusta, prefiero ganarlo en pista. Si me gana, bien. Y si le puedo ganar en pista, bien. Cuando ya lo vi que se fue afuera, estaba bronca, me dio. Te digo más, bajé del auto y lo primero fui a decirle fue eso, ¿para qué te pasaste el frenaje? Si me tenía remil controlado, porque ya en la primera vuelta me había sacado cuatro autos, cinco autos, así que no era necesario. Pero bueno, en los momentos esos que uno corre en el auto, por ahí uno se equivoca mínimo y yo lo he hecho, me he equivocado mil veces, así que pasan esas cosas, que lo va a hacer. Sí, además es posible que Flavio haya sentido la presión, ¿no? Primera vez que estaba puntero en la Fórmula Bullense. En los 128 estuvo puntero alguna vez, pero en la Bullense era la primera vez. Y tener 15 autos atrás y tenerte a vos atrás, es posible, no sé, ¿no? Si vienes a alguien tranquilo, que bueno, la presión la haya sentido. Me he estimado Gondra, papá, te cae bien Serrano, ¿no? O sea, para ir terminando la nota, ganaste allá el Día del Padre, volviste a ganar ahora, me parece que te sentís muy a gusto en el Gustavo Longo. Sí, la verdad que sí, el auto anduvo muy bien, el Día del Padre fue muy importante ese día, esa me la quise jugar todo ese día, era el primordial, era por mi viejo, y bueno, sabía que no se me iba a escapar. Y esta, bueno, hice lo mismo, la serie la corría con Bautista, y bueno, me la jugué toda, una mañana muy arriesgada, pero podíamos ir a parar los dos, y bueno, y al final salió linda, salió linda serie, y bueno, al final, como te dije, yo ya sabía que por dentro perdía, Flavio había cambiado bien la grilla, y bueno, era seguirlo a Flavio, todo lo que más pedía, podía, digamos, pero bueno, indudablemente cuando ya vi la diferencia que me hizo en la primera vuelta, digo, no, imposible correrlo, así que bueno, era mantenerme segundo, y bueno, lamentablemente se le pasa un chiquito a Flavio, y me da la chance esa, y bueno, pude, pude pasar eso, pude agarrar la punta, y después manejarla, después, igualmente que uno cuando agarra la punta, la maneja más tranquilo, pero bueno, contento, contento, porque, bueno, este auto no se, sinceramente se puso más cesado, y se salió, y se tiró, y funcionó bien, así que bueno, gracias a todos, gracias a todos los chicos, los del taller, todos los autos que tenemos acá, bueno, lamentablemente tenemos que, en 128, me jugó una mano pasada, de Claudio Recalde, que funcionó muy bien, lamentablemente, cuando fuimos a la técnica, bueno, un error mío, tenemos un reglamento, donde dice el peso del volante, y bueno, lamentablemente me pasé por 20 gramos, y bueno, fui excluido por 20 gramos, así que, bueno, ¿qué le va a hacer? Pedí disculpas a la familia de Claudio, que hace mucho sacrificio, y bueno, después de 26 años, creo que tengo la categoría, bueno, fui la primera vez que fui excluido, de una competencia, de todas las revisaciones que he pasado, así que, imaginate, en el momento me sentí para la mierda, pero bueno, pueden pasar, te vuelvo a repetir, son 20 gramos, no hacía nada, pero, el reglamento está para cumplirlo, y bueno, lamentablemente, le derré, así que, bueno, ya estamos trabajando sobre eso, y bueno, entregarle de vuelta el auto que tenía, porque tenía un muy buen auto, y yo creo que va a ser competitivo Claudio, así que, bueno, esperemos que, que, que pueda volver a pelear, que es lo que me gusta, un abrazo, un abrazo para todos, y bueno, saludar a la gente de Serrano, la gente de Longo, los baños que han hecho son espectaculares, la pista ni hablar, la cantidad de gente, son bien atendidos, el día sábado apenas llegan todos los chicos, de distintos pueblos, así que, lindo, lindo por todo, gracias a ustedes, que siempre están, no hacen una nota, para nosotros es un orgullo grande, y bueno, esperemos que en Burne, podamos estar, corriendo, y bueno, disfrutando un momento que, que es correr, y, y que la gente, por lo menos, esos, esas cuatro, cinco horas, se, se saquen los problemas que cada uno tenemos, y, y se diviertan, viendo un par de locos corriendo, en los autos. Esteban contra, el piloto de Vicuña Maquera, ganador, el domingo en Serrano, en la Fórmula Bulnense, la categoría más antigua, de la Federación de Córdoba, como siempre lo digo, y lo aclaro, ¿no? Porque, alguien, puede que no lo sepa aún, la categoría que comenzó, el primer domingo de julio del 78, ya había hecho algunas carreras sueltas antes, pero oficialmente, en julio del 78, el domingo siguiente, en el cual Argentina, se coronó campeón del mundo de fútbol, ganando letras a uno, hablando en la cancha de River. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, AgroArg SRL. NP Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad, en el negocio automotor, ahora, anexamos motocicletas, y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente, estamos en pasaje, Cárcano 105, Hernando, acceso este, ruta provincial 6, llamanos, al celular, 353-5694-203, Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. Se viene una nueva edición de la Agrovence, prepárate para vivir una jornada de exposiciones, charlas, capacitaciones, y mucho más. Agrovence 2023, jueves 23 de marzo, a partir de las 9.30 horas, en el predio División Agro, Hernando de la Vencedora. La entrada será libre y gratuita. Te esperamos en la Agrovence 2023. La Vencedora, una cooperativa con todo. Facundo Arduzo probó en la plata de cara a la competencia de Toay, luego de la victoria en el TC 2000, el de las parejas Girón y el Mouras, en busca de levantar cabeza en el turismo de carretera. El piloto de las parejas, realizó pruebas con su torino previo a la fecha de la Pampa. El piloto del Rusmitim, viene de dos frustradas presentaciones, en su arranque del año, en el turismo de carretera. El trabajo con el santafesino, fue básicamente la suspensión delantera del torino, y probó hasta pasadas las 18 horas. La mejor referencia para él fue minuto 24-7. La prueba fue bastante bien, hay cosas por mejorar. La dirección se pone muy pesada y dura por momentos, los chicos ya lo vieron, y van a tener que resolverlo para el fin de semana, si no, vamos a estar muy limitados, pero creen tener la solución, declaró Arduzo. Luego del sinsabor que dejó en el de las parejas, las dos primeras fechas en el sur, el flaco buscará reencontrarse con los puestos de Vanguardia en Toay. Arduzo viene de no poder completar las carreras de Viedme en Neuquén, donde terminó en el puesto 40 y 48 respectivamente. En el campeonato, el de Torino cuenta con 11 puntos que por ahora lo alejan, y mucho de los primeros lugares. Además, también probaron en el circuito platense, Gustavo Michelú con Dolce, y Tomás Bresso con Ford, en este caso del TC Pista, y este último, consiguió un tiempo de minuto 27-3. Finalmente se llevó a cabo la reunión prevista entre la gente del Turismo Nacional y el Club de Volantes Entre Rianos. En representación de APAT, asistió el vicepresidente Joel Borgo Velo, mientras que Romeo Pizano encabezó el encuentro representando al Club de Volantes Entre Rianos, acompañado por los señores Alberto Galeano, vicepresidente, y Rubén Peirano, que es el tesorero del club. Todo cerrado, todo definido, entonces, para la próxima competencia del Turismo Nacional, la tercera fecha del certamen, después de la carrera del Cavalén y la de Comodoro Rivadavia, que se disputará en el autódromo ubicado en Sauce Montrull, allí, en las afueras de la ciudad de Paraná. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio, nos especializamos en electromecánica en general, somos agente técnico oficial vigía, estamos en calle Mateu 524 Hernando, Electromecánica Mateu, llamanos al 353-433-922. Este es Fano Berardo, tefi para la familia y para todos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, complicado día el tuyo, hace rato que estamos tratando de hablar, y bueno, el colegio y algunas otras cosas, me imagino, te tienen bastante ocupado, pero bueno, vamos a hablar de karting, de ese excelente podio, que hiciste de fin de semana, cuando ascendiste de categoría, creo, pasaste de la juvenil a la cadetes, o me estoy equivocando, ¿cómo te va? Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo andás? Sí, sí, ascendimos de la 150 menores, el año pasado, a la 150 cadetes. Yo te veo en la foto, y lo pasaste a tu papá, o por ahí andás, ¿cuántos años cumpliste? ¿a partir de qué año, de qué edad, se corre la cadetes? Sí, sí, estamos más o menos, a la altura con mi papá, y yo tengo 16, a pita de año, como los 17, y si la cadetes de la clase 2006, y en adelante, obligatoriamente, y bueno, la categoría es de los 16, a los 30 años. Tefi, ya vamos a hablar de la carrera, pero te pregunto, Semin, ¿seguí con la misma gente en el chasis, con la misma gente en el motor, que venías el año anterior, o hubo algún cambio para este año, con el ascenso de categoría? Sí, sí, seguimos, seguimos igual, en el chasis con Marcelo Ravera, de General Dehesa, y con los motores, el FB Racing Car, de Río Tercero. Contame la carrera, la categoría que más karting hubo, cantidad de series, y de entrenamientos, y de clasificaciones, y bueno, llegar a un tercer puesto final, no debe haber sido fácil, no debe haber sido simple, arrancaron bien, ya apenas tiraron el karting en pista, hubo mucho que trabajar, ¿cómo fue el comienzo, los entrenamientos, y clasificación? Sí, sí, nos estuvimos preparando para el comienzo del año, con los kilos, y estuvimos probando bastante, y bueno, tuvimos tres entrenamientos, y la clasificación el sábado, que hacía mucho calor, y bueno, clasifique quinto a tres décimas, y había 36 karting, y 26 aproximadamente en un segundo, y después el domingo, se corrieron series y finales, que hubo tres series, y dos finales, que en la serie, terminé segundo, y en la final, largue tercero, y pude terminar tercero, y pelear a la carrera, por el segundo puesto, hasta el último, pero bueno, no se dio el segundo puesto. Dijiste, estuvimos probando con los kilos, me imagino, al ascender de categoría, deberían ir más kilos, y caben dos preguntas, una, tuviste que cargar kilos, tuviste que poner plomo, dabas bien con los kilos, dijiste, probamos con los kilos, supongo que sí, y en cuanto a la parte técnica, ¿cambia algo, la preparación del motor, alguna cosa, o es exactamente igual, lo que cambia es la edad, y los kilos? Sí, sí, en mi caso, tuve que agregar, 17 kilos, y bueno, y me cambió un poco, al llegar a las curvas, así que bueno, estuvimos probando, y agarrando en la mano eso, que por suerte, nos cayeron bien, los kilos, y con respecto a los motores, es igual, que todos los 150 son igual, y solamente cambia, el peso y la edad. Tefi, y ahora, ¿qué carrera viene, en este campeonato, donde, bueno, te fue también en Río Cuarto, sos local, lo conocés muy bien, y de las nueve carreras, creo que hay cinco en Río Cuarto, dos en Carolla, y dos en General Cabrera, así que bueno, realmente eso te viene bien, pero, ¿cuándo es la próxima, y dónde, Carolla o Cabrera? Ahora, la próxima fecha, es el 15 y 16 de abril, iba a ser en General Cabrera, pero, se estaba diciendo que, creo que hay elecciones en Cabrera, y si va a pasar Carolla, no está el dato bien, confirmado, así que, estamos a la espera, a ver qué va a pasar con eso, pero, pero sí, hay nueve fechas, en este campeonato, en el cual, son dos en Cabrera, dos en Carolla, y cinco en Río Cuarto. Es posible que así sea, si eso están diciendo, mirá, yo te cuento, y le cuento a los oyentes, estamos, como todos los años, hago dos calendarios, para tener también, una de las de mis fechas, donde voy a relatar, y las cosas para la radio, tanto en auto, en karting, como en motos, y bueno, impresionante, la cantidad de elecciones, que hay en la provincia de Córdoba, ya que van a ir, desdoblado de lo nacional, seguramente, vamos a tener, tres fechas, de tres domingos, que no se va a poder correr, por las elecciones nacionales, las PASO, las Generales y el Balotás, y bueno, las elecciones por gobernador, en la provincia de Córdoba, y también las elecciones, por intendentes, como lo que vos acabas de decir, de General Cabrera, lo de Hernando, que se define semana, lo de La Falda, que se fue, y así varios pueblos y ciudades más, sumado a esto, que al campeonato cordobés, vienen pilotos de otras provincias, que también desdoblan, las elecciones de las nacionales, no quieren ir junto, con las nacionales, pero cada uno, tiene una fecha distinta, así que realmente, este año es un lío, con el tema de las fechas, y con el tema, de los calendarios, te mando un abrazo grande, felicitarse nuevamente, por el trabajo, el saludo enorme, y un abrazo muy fuerte, para tu padre, y el saludo a tu familia, a tus abuelos, a todos los que te acompañan, y hacen posible, este éxito del pasado fin de semana. Bueno Carlos, un saludo a ustedes, y a toda la audiencia también, y bueno, déjame darte las gracias, por de vuelta, tenerme en cuenta, así que bueno, nos estaremos viendo. Estefano Berardo, tercero en el karting, sobre asfalto, en las 150 cadetes, el domingo, en el provincial cordobés, en el kartódromo, ubicado adentro, del autódromo, parque, ciudad de Río Cuarto. Servino Diesel, Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch, y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353-4960-465. Le comentábamos en la semana, sobre esta competencia, Dylan MotoGP, la primera, como decíamos, con carrera sprint, que será el día sábado, a las 12 horas, de la República Argentina, y la carrera en sí, el día domingo, a las 10 de la mañana, para la República Argentina, en este circuito de Algarve, que tiene 15 curvas, con una diferencia importante, ya que tiene 6 a la izquierda, y 9 curvas a la derecha, distancia de 114 kilómetros, la totalidad de la prueba, 19 metros, tiene el ancho de la pista, y la recta más larga, 970 metros, récord de circuito, para Peco Bañay, a la Pol, el año pasado, para John Salcó, y el ganador, del año anterior, fue Fabio Cuartararo, vamos ahora, con los inscritos, para este año, para la MotoGP, donde se han sumado, más Aprilia, y algunos que han cambiado, de marca, Salcó, tiene el número 5, va por orden de números, la lista de inscritos, el 5 para John Salcó, con Ducati, del equipo Prama, y el 10 para el Luca Marini, el medio hermano de Valentino, el piloto de Ducati, por supuesto, con, Outcon Moto, de la escudería, de Valentino Rossi, en el Money BR46, Racing Team, el 12 de Viñales, con Aprilia, de la Aprilia Racing, después las dos Yamajas, 20 de Cuartararo, y 21 de Franco Movideli, para las dos Yamajas oficiales, 23 de la Bestia, Nea Bastianini, con Ducati, del equipo oficial, 25, Raúl Fernández, va con Aprilia, del LRNF, MotoGP Team, 30, Takaki Nakagami, Honda, del equipo, de Lucho Cecilero, o sea, el equipo satélite, del Honda Oficial, 33, Bart Binder, con KTM, del equipo oficial, 36, John Meere, con Honda Repsol, o sea, Honda Oficial, después, tres españoles seguidos, John Meere, este piloto, que estará, como decíamos, con Honda Oficial, Augusto Fernández, del equipo Gajás, que es, en definitiva, un KTM disfrazado, del equipo Tech 3, Alex Espargaró, con Aprilia, del equipo oficial, y Alex Rhin, con Honda, del Lucio Cecilero, allá están, entonces, los dos pilotos, que antes estaban en Suzuki, uno en el Honda Oficial, y otro, en el Honda, de la categoría, que pertenece, al equipo satélite, posteriormente, de Alex Rhin, Jack Miller, moto número 43, del equipo KTM Oficial, 44, el Polillo Espargaró, con Gas Gas, del equipo Tech 3, después, tres italianos, 49, Fabio Dillan Antonio, del equipo Grecini, 63, Peco Bañaia, del Ducati Oficial, y 72, Marco Vesechi, la segunda moto, del equipo de Valentino Rossi, todos con Ducati, como el 73, del español, Alec Márquez, del equipo de Grecini, posteriormente, el 88, de Miguel Oliveira, el piloto portugués, que ahora sí, los pilotos aprilia, del equipo satélite, del RNF, y dos españoles, para cerrar la lista, de inscripto, 89, Jorge Martín, con Ducati, del Prama, y el eterno, número 93, para Mar Márquez, el múltiple campeón, de la categoría, con onda, del equipo oficial, el RIP Solón, de la Team. En el equipo, del pingüino, Catalán Mañi, hicieron un gran descubrimiento, que ilusiona, para la próxima carrera, de la Pampa, en el auto, de John Bautista, de Benedictis, tras la prueba realizada, el propio equipo, propuso esta forma, de encarar la situación, así, de la alegría, del triunfo, con Juanto, pasó Julio César Catalán Mañi, al análisis del otro foro, en el equipo de turismo, de carretera, dicho, el pingüino, dijo que estamos mal, con Juano, y vamos a estar probando, haciendo referencia, a de Benedictis, el necochense, una vez concluida, la tram planificada, jornada, señaló, la prueba comparativa, en la plata, entre los dos autos, fue positiva, detalló, que los dos tuvimos, la posibilidad, de subirnos a los dos autos, y claramente, nos dimos cuenta, que con la misma, puesta a punto, no funcionan iguales, el vigésimo noveno, puesto por un toque, que retrasó a de Benedictis, en Centenario, será el punto de partida, para analizar el rendimiento, una vez que el auto, regrese a pista, con todo el parque del TC, eso, será el próximo fin de semana, en Toa y en La Pampa, el auto migra, muy difícil de llevar, y había un segundo de diferencia, entre uno y otro, insistió de Benedictis, el buen punto, es que se hallaron ciertos detalles, para corregir esta tendencia, pero a la vez, se tomó la determinación, de ir por caminos, separados en el setup, trabajamos en una puesta a punto, distinta para mi auto, porque con la de Juan Tomás, no andaba bien, trabajamos bastante, y lo fuimos mejorando, afirmó el piloto del Falcon Verde, todavía, no estamos al nivel del auto, de Juan Tomás, pero mejoró y mucho, si estábamos cuatro puntos, ahora estamos siete, destacó el piloto, de la Costa Atlántica, Grunia y Potética, escala donde el 10, sería el rendimiento óptico, estoy seguro, de que vamos a estar mejor, que en las dos primeras carreras, pero no a un nivel, como para pelear por la punta, advirtió el necochense, que tiene como objetivo, volver a pelear por las victorias, en el turismo de carretera, Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, Agroarc SRL, N.P. Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria, que avala calidad y responsabilidad, en el negocio automotor, ahora, anexamos motocicletas, y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad, de cada cliente, estamos en pasaje, Cárcano 105, Hernando, acceso este, ruta provincial 6, llamanos, al celular, 353, 5694, 203, Néstor Pese, automotores, multimarcas, nuevos y usados. Se viene una nueva edición, de la Agrovence, prepárate para vivir, una jornada de exposiciones, charlas, capacitaciones, y mucho más. Agrovence 2023, jueves 23 de marzo, a partir de las 9.30 horas, en el predio División Agro, Hernando de la Vencedora. La entrada será libre y gratuita. Te esperamos en la Agrovence 2023. La Vencedora, una cooperativa con todo. Gabriel Dotti, ¿Cómo te va, piloto y preparador de la ciudad de Coronel Moldés? Felicitaciones por el gran comienzo de año, en las categorías de Bulnes, para vos en particular, por el triunfo en la clase A, en la siempre competitiva clase A, y el doble triunfo del equipo, o sea, con tu auto, con vos, y también el triunfo con Fede Boasso, en la categoría de los FIA 128, en el turismo pista clase 1. Bienvenido a Derrapando, ¿Cómo te va? Hola, ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Nos llevamos las dos series más rápidas, junto a Fede Boasso, el compañero de equipo, en la clase 1 y la clase 1-4 en la mía. Largamos primero en la final, y bueno, pudimos mantener, llevarnos la victoria en la final, los dos, con muy buenos chasis, muy buen freno. La verdad que se notó el trabajo del verano, la mejoría. Así que bueno, como te decía hace un rato, arrancamos con el pie derecho, ganamos la carrera, que para ganar el campeonato hay que ganar una fecha, eso es muy importante, cosa que creo que en la segunda o tercera fecha no se va a poner fácil, cuando suba un poquito más el nivel. Así que bueno, estamos orgullosos, ya estamos trabajando otra vez, están los autos desarmados, para seguir mejorando. Así que bueno, muy contentos, y a seguir laburando, y encarar la próxima, para tratar de volver a ganarla, y si no se gana, bueno, dejarlo, como siempre digo, dejarlo mejor. Gabriel, vos bien dijiste, ganaron la primera, tienen la condición, la cláusula para salir campeón, es muy importante para vos, pero digo, por sobre todo, también para Fede, que peleó los dos últimos campeonatos, fue subcampeón en los dos últimos, llegó a la última carrera, con posibilidades de campeonar, ya ustedes lo tenían el año pasado, creo que en la segunda mitad del año, y no había podido ganar, ¿no? Este triunfo para él, también le debe cambiar la cabeza, y mucho supongo, ¿cómo lo ven ustedes, que son experimentados, en esto del automovilismo, tanto vos como tu padre? La verdad que sí, el objetivo que nos pusimos este año, bueno, tuvimos los dos al filo, con Fede salir campeón, bueno, el año mío, en completo, en tierra, fue el año pasado, yo había corrido siempre en asfalto, así que bueno, por ahí tiene sus mañas, y sus cositas, que ya le agarramos los dos, Fede también mejoró mucho, el manejo muy prolijo, se está poniendo rápido, eso es lo que buscamos en el equipo, y bueno, como te decía, no se nos dio, nos faltó un pelito, nos faltaba un poco de motor, el año pasado un poquito de chasis, así que se trabajó, y se vieron los resultados, así que bueno, vamos en busca del campeonato, ya estamos laburando para la segunda, para ir con unas mejoras, así que a no aflojarlo, y bueno, si la suerte nos acompaña, yo creo que a fin de año, ese es el objetivo, llegar con los dos autos, en lo más alto. Nero, contame, cómo fue la actividad del domingo, estás hablando, y me parece bárbaro, con un objetivo por delante, cumplido esto, de tener la carrera ganada, de tener actos contundentes, pero cómo fue la carrera en sí, como en el entrenamiento, la clasificación, estuviste siempre adelante, ganaste la serie, fue fácil la final, alguien me decía, fue peleada un poco la de ustedes, las otras fueron un poco más lineales, por la pista dura, pero hablame de lo tuyo, particularmente, cómo fue este domingo, con el Gustavo Longo. Sí, la verdad que sí, la carrera de Fede Guasso, yo creo que él, es lo que me dijo, se sintió cómodo este año, con el motor, el chasis, así que bueno, hizo una pequeña diferencia, después cuando relanzó el PESCAR, que lo juntaron, la pudo volver a hacer, y bueno, la reguló bien, así que bueno, eso nos deja bastante tranquilos, para seguir laburando, y ir a la próxima, así que bueno, en la carrera mía, sí, en la clasificación, estuvimos cerca, pero, un poquito complicado con la goma, porque no teníamos goma atrás, por el presupuesto, así que bueno, para la próxima, ya vamos con dos gomitas nuevas, y eso nos va a ayudar mucho, pero, el ritmo del auto, era muy muy bueno, es un auto, que la verdad, que no se le cae nada, da gusto correr, y la serie fue cómoda, la gané cómoda, hice la más rápida, venía colgadito, para largar primero en la final, se dio, y bueno, en la final, tuvo hermosa, porque se armó, primero y segundo, y tercero y cuarto peleado, así que bueno, dimos un espectáculo hermoso, me buscó por todos lados, el segundo, por afuera, por adentro, me exigía los frenajes, la verdad que fue hermosa, la carrera, tanto de arriba del auto, como para la gente, fue hermosa, pero bueno, creo que a uno, la experiencia, eso de haber corrido por ahí, en el corda pista, y haber aguantado puestos, por ahí la transmite acá, la tierra también, y nos sirvió mucho, eso es lo que me deja tranquilo, también que por ahí, tener la experiencia, en esas cosas, y ir sumando con un auto bueno, me deja tranquilo, para la próxima, y para pelear el campeonato. Gabriel, decís, la mejoría del motor, en el caso de Fede, por sobre todo, tu auto ya era contundente el año anterior, ustedes en un momento hacían motores, tenían banco de pruebas, después creo que lo vendieron, vuelven a tener banco, trabajan ustedes, van a banquear a otro lado, contame un poquito, en cómo hicieron, en qué trabajaron para este salto, en los motores, y cómo lo comprobaron antes de la carrera. Sí, sí, la verdad que sí, siempre los motores, se miden sobre un banco de prueba, para ir teniendo referencia, carrera tras carrera, así que bueno, del año pasado, ahora yo creo que se dio un saltito importante, con los motores, y bueno, la idea ahora, es empezar a trabajar enseguida, y bueno, tenemos fea, que, que vamos a ir con un poquito más, para la próxima, en todos los motores, así que eso es buenísimo, siempre mejorando, siempre mejorando, y todo lo que se hace, se mide, los motores se banquean, los amortiguadores, el auto gane, o salga segundo, o quinto, se mandan a controlar en la máquina, siempre trabajando de la forma correcta, y no regalando nada, así que bueno, por eso uno va avanzando, y se tiene fea, a que va mejorando carrera tras carrera. Gabriel, la última, tu auto, y el de Fede, solamente este año para atender, o hace el algún otro auto, sé que hacían autos para las categorías de Río Tercer, o estaban atendiendo algún otro auto, hacen algún otro más, o solamente estos dos, que estamos resultado, tuvieron en Serrano. Estamos, bueno, con mi auto, el de Fede, y el de Daniel Becher, que también corrió el domingo, que anduvo muy bien, que bueno, la larga se le cortó el semieje, pero, un auto que también es de punta, y, y es un piloto muy bueno. Y bueno, después para agregar, como habíamos terminado el año, más o menos para la tercera fecha, va a estar Mario Dosieto, de San Pacho, que anduvo bien la última, con nosotros, nada más que se está haciendo nuevo el auto, está repasando todo. Sergio Grosso, que más o menos también va a arrancar entre la tercera y la cuarta fecha, y bueno, por ahí hay un autito más dando vueltas, que puede aparecer después de la de Bull, en la clase 1. Así que, calculo que en la cuarta fecha vamos a estar con un, con seis autitos en el equipo 7, como estábamos el año pasado. Así que, bueno, la idea es esa, organizarlo, y meter todos los autos siempre, que estén ahí entre los primeros. Gabriel Dotti, gracias por, por tu tiempo, felicitarlo nuevamente por el, el trabajo grande del fin de semana, ¿no? La doble victoria allí en Serrano. Te mando un abrazo grande, saludos a vos, un abrazo a tu padre, y bueno, nos estaremos viendo en la próxima, en un mes en Bullness. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la nota, por dar a conocer todo el esfuerzo que se hace en el equipo, y bueno, como te dije, en preguntas anteriores, a no aflojarle, no vamos a bajar los brazos, y vamos a seguir laburando para, para llegar al fin de año en lo más alto. Así que bueno, saludos ahí a todo el equipo también, y espero que la próxima estemos hablando de la mejor manera. Gracias a vos. Gabriel Dotti, el piloto de la ciudad de Coronel Moldes, que, ya lo venimos diciendo, ganó con su auto, y con el EFE de Boazzo, el domingo en Serrano. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch, y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno, 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353, 4960, 465. La información apareció esta mañana y llamó muchísimo la atención a pilotos de distintas provincias, yo diría de todo el país, que de a poco se fueron enterando. y proviene de la Federación de la Federación de Automovilismo de la Provincia de Misiones. y dice, gran noticia, licencias deportivas sin costo. Mediante este comunicado oficial, se informa a todos los pilotos, que en el marco de un trabajo, de una negociación, entre la Federación de Automovilismo Deportivo de la Provincia de Misiones, y la Federación se ha logrado un acuerdo para que todos los pilotos, tanto de autos en pista, de karting, como de rally, puedan obtener su licencia deportiva sin costo, siendo la misma pagada por la provincia. Tanto la licencia médica, como la de deportiva, como la de concurrente, podrán ser sacadas sin costo. Reitero, automovilismo de pista, rally o karting, se tendrán licencias sin costo. Recordemos que las diferentes categorías y campeonatos, todavía no empezaron en Misiones, por lo tanto los pilotos no habían sacado las licencias, y se llegó a este acuerdo marco, entre la Federación y la provincia. Desde la Federación, agradecemos mucho este gesto, de la gobernación de la provincia, para tratar de achicarle costos a los pilotos. Desde ya, muchísimas gracias, en nombre de la Federación de Misiones, y de todos los pilotos, que participan en la misma cierre y comunicado. Entonces, bueno, todos los pilotos, que corren en cuatro ruedas, en la provincia de Misiones, si en karting, si en pista, si en rally, tendrán sus licencias gratis, las va a pagar, la provincia de Misiones. Lecturas varias, justo año electoral, el gobernador va por la reelección, su hija corre en auto, le achica el costo a los pilotos, es cierto, uno de los grandes problemas, a principios de año, hay que pagar las licencias, tómelo como usted quiera, piénselo como usted quiera, le parece bien, le parece mal, le parece un gran alivio para los pilotos, cosa que es, un buen acuerdo con la Federación, piense que es algo político, piense como usted quiera, pero los pilotos de Misiones este año, no pagan la licencia, la paga la Federación, la paga, perdón, la paga la provincia. Provincia. Efemérides y recuerdos, ahora en el programa, hechos acontecidos, un día como hoy, pero en este caso, en el año 1982, cuando el Lola Reutemann, le decía chau, a la máxima categoría, fue en el Gran Premio de Brasil, en Yacarepaguá, el anuncio fue unos días después, cuando anunció oficialmente, su decisión de retirarse, aquella temporada, había comenzado, con un segundo puesto, en Sudáfrica, Reutemann, abandonaba el Gran Premio de Brasil, y se dio cuenta, que ya no había más motivación, no haber logrado el título, el año anterior en Las Vegas, fue un golpe muy duro, en su paso por la máxima, obtuvo 12 victorias, 45 podios, 6 pole position, y 6 récords de vueltas, en 146 correras corridas, además, de dos triunfos, fuera de campeonato, fue su campeón, en el 81, tercero en el 75, con Ferrari, en el 78, corrió con Lotus, y desde el 80, corría con Williams, su debut, en la Fórmula 1 Internacional, se produjo en enero del 71, al comando de McLaren, en una competencia, sin puntos, ubicándose tercero, en el autódromo, de la ciudad de Buenos Aires, oficialmente, debutó también, en el autódromo de Buenos Aires, al año siguiente, haciendo, la pole position, una carrera, que lo tuvo en punta, en algunas vueltas, pero posteriormente, se fue quedando sin gomas, y fue superado, por allá que Stewart, en aquella carrera, realmente fue muy importante, y se mostró ante el mundo, pero como decíamos, las gomas, le jugaron una mala pasada, y finalizó séptimo, corrió en los mejores equipos, Bravan, Ferrari, Lotus y Williams, los mejores de esa época, nunca volvimos a tener, en la Fórmula 1, un piloto de sus quilates, y también de sus logros, saludos al cielo, un día como hoy, donde se cumple, un nuevo aniversario, de que Reutemann, se bajó definitivamente, de la Fórmula 1, se mostró el rally argentino, en la provincia de San Luis, la decisión se tomó, como producto, de las inclemencias climáticas, que afectan, y mantiene la negada, carpintería epicentro, de la fecha, como sabemos, ha llovido, en una gran parte, de la provincia de Córdoba, de San Luis, y también de Santa Fe, más de 100 milímetros, y en lugares, más de 200 milímetros, milímetros, y en el momento, que salió la información, seguía lloviendo, en gran parte, del centro del país, todo lo que no llovió, en los últimos meses, lo que está lloviendo, en estos días, por lo tanto, el rally argentino, comunicó, la resolución conjunta, con el gobierno, de la provincia, de San Luis, la Secretaría, de Deportes, de la provincia, y la organización, de la carrera, se decidió, suspender el rally, copa gobierno, de San Luis, segunda fecha, de la temporada 20-23, del torneo nacional, previsto, para este fin de semana, las inclinicias climáticas, actuales, que afectan, y mantienen, la negada, carpintería, epicentro de la competencia, obligó a tomar, esa determinación, además, las previsiones, meteorológicas, indican, que las precipitaciones, se extenderán, durante los próximos días, en su debido momento, se comunicará, la factibilidad, de posponer la fecha, para el fin de semana, siguiente, con información, de cómo se llevaría a cabo, la competencia, si es que se lleva a cabo, el fin de semana, siguiente, derrapando, se termina, el derrapando, número 478, mañana, mañana, lo vamos a escuchar, a Guillermo Rotele, hablando de su vuelta, al automovilismo, en la TC Pickup, hablando, de la actualidad, de Chevrolet, en el turismo de carretera, de los pocos autos, que hay, la falta de performance, hablando de Agustín Canapino, en Estados Unidos, y muchas cosas más, una nota larga, imperdible, con Guillermo Rotele, al derrapando, del día de mañana, también, mañana, lo vamos a escuchar, a Nico Barrone, el otro argentino, que ganó, en las mil millas de Sebring, en este caso, en la categoría, Le Mans City, bueno, se lo habíamos prometido, para el día de hoy, pero con todas las notas, de nivel regional y provincial, no tenemos más espacio, también, mañana, si tenemos lugar, mañana es jueves, lo vamos a tener que hacer, porque el viernes, tenemos encima, turismo de carretera, motos y tantas cosas más, lo vamos a escuchar, a Gabriel Rayes, hablando, con su estilo, tan clásico, de este TC2000, que, con esta historieta, de los Pustupas, hizo que el auto, que largó último, en la competencia, del pasado fin de semana, Rafael, terminara ganando la carrera, y bueno, él va a estar contando todo eso, también mañana, muchas cosas más, como la confirmación del calendario, del 4000 argentino, y todo lo que se viene, de las categorías, del deporte motor, de las federaciones, de la provincia de Córdoba, tanto de auto, como de motociclismo, pero todo eso, mañana, edición, número, 479, de este programa, que lleva por nombre, derrapando. Finalizamos la presente edición, de la información, del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM 2000, la radio que siempre está.